Y cuéntame César, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? ¿De noche? Ajá, es de noche. ¿Cómo se está quedando agotado? Ajá, es de tarde, noche. Bien. Y platícame, ¿qué sucede? Tengo una sombra que se me acerca, pero vamos a probarla acá. Pero puede sentir. Siente. Pero, como, como si solo veo su rosa, pero no sé quién es. Pregúntale quién es, yo te acompaño. Siente ahí mi energía contigo. Pregúntale quién es. Se arregla. Ajá. Como, si solo se asoma para verlo. Y se arregla. Bien. Ya veo el cielo. Cuando estuviera oscureciendo. Como si estuviera oscureciendo. Y esa sombra que te quiso ver, ¿ya se fue o sigue ahí? La sombra, como si me buscan, me, me anda rodeando, rodeando. Dile qué es, por qué te ronda, qué quiere. ¿Se acosó menos como? Ajá. Voy a contar del 1 al 3, César. Y yo quiero hablar con esa sombra. Permites que se exprese a través de tu mente y a tu boca. ¿Está bien? Es como prestarle tu canal de comunicación. Como si le prestaras el teléfono. ¿Está bien? Contaré del 1 al 3 y cambias. 1, quiero hablar con ese hermano que está ahí. 2, 3, cambia. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a César? ¿Por qué estás ahí con él? ¿Qué te gusta de él? Conforme llegue la información, César, sin pensarla. Hermano, ¿por qué estás ahí con César? ¿Por qué lo acompañas? ¿Qué te gusta de él? ¿Por qué estás ahí? Pregúntale, César, ¿quién es? A lo mejor a ti sí te contesta, Mena. ¿Qué me gusta? Álvaro. Álvaro. Se esconde. Es que hay que tener miedo. Háblale con cariño. No sé cómo hacer. Así. Álvaro con cariño y dile que no se preocupe. Que nada más quieres hablar con él un momento. ¿Qué que tiene? ¿Qué va a ayudar? Pregúntale si es antes No, es una mujer No, es una mujer Tiene su pelo al hombro Tiene el pelo al hombro Se va Dile que si la puedes ayudar Es que está perdida seguramente Pero sale de alguna oscuridad Y cuando se mete ahí Ya no lo veo Es que está perdida Así sucede con nuestros hermanos espirituales Cuando están perdidos Están en la oscuridad Y están perdidos No saben para dónde No tienen orientación Solo que es en un lugar muy oscuro Sí, así es Es un lugar muy oscuro donde están Y están ahí perdidos por mucho tiempo Ahora voy a poner una lucecita ahí arriba Y dile que si quieres Seguir a esa luz ¿Será algo Algo claro Algo lejos Pregúntale si podemos saber su nombre Dime ¿Quién quieres? No tengo Déjame quedarte Ven Ábrame Algo latino Vamos a mandarles esa mucha luz y amor ¿Por qué? Porque el tramo En amor Es el que Con su Pero porque yo estoy en esa ¿Estás con César o eres César? ¿Por qué no? ¿Por qué estoy aquí? No quiero estar aquí ¿Te quieres ir a la luz? No veo luz Hermano 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 dime ¿Estás con César o eres César? Yo soy César Yo soy César Yo creo que es oscuro Estamos en oscuro No quiero estar aquí Bien Ahora vamos a poner una luz Allá arriba Y cubrete todo completo Cubre, cubre los pies Cubrete las pernas Como si estuvieras dentro de una cápsula de esas como de medicina Así Así Métete ahí Todo completo ¿En el agua gris? ¿En dónde está el solis? Afuera ¿En el agua gris? ¿Está en tu cuerpo pegado o afuera? Afuera Bien Envuelve, ten luz en esa cápsula Y a ver si le puedes preguntar Algo tapa a la luz Pero Son tres Son tres sombras Tres sombras Pregúntales un hombre ¿No tiene un rostro? No, seguramente no se les va a ver Pregúntales nada más como si le van ¿Qué quieren? Pregúntales un hombre Pregúntales un hombre Pregúntales un hombre Hay que ser amables porque han estado perdidos Mira, tengo un pariente pero Solo veo la circunstancia de algo De alguna persona Ajá Y la tengo aquí, enfrente Pregúntale ¿Cómo se me quiere ver? Ándale Siente su energía A ver si lo reconoces Pudiera ser un pariente Pero Me veo como Como si estuviera tirado Y Y me ven Ajá Me ven pero Me rondan Ajá Y tú estás como tirado Sí Como si estuvieras muerto Sí, no sé exactamente Estoy En el suelo Ok ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llega No, no, no lo siento Solo veo como a gente Sombras Ajá Que me dan vueltas Como que te vienen a ver Porque estás ahí tirado Sí Ok Pero Hay uno Hay uno Que se acerca mucho Ajá Dile que sí te ayuda Porque a lo mejor Nosotros nos queremos ayudar Pero ellos también Entonces pregúntale Si te ayuda Ahí va Ahí va Porque se pone oscuro No me gusta Ajá Se va a hacer Mira algo gris arriba Ajá Como Como Un ojo Un ojo Pero se va cerrando poco a poco Hasta ponerse César Has estado metido En cosas de brujería Sí Ajá ¿Tú pediste trabajos? Pero no Para hacer daño Para jugar Pero brujería es brujería ¿Te perdonas Por haber asistido ahí? Este es el resultado ¿Pero por qué Me voy a hacer ojo gris? ¿Te quieres acercar? ¿Cómo se cierra? Pero se cierra Muy rápido Voy a poner una lucecita A ver si Y tú me dices Si se abre O se cierra ¿Qué sucede? Ya no se cierra Bien Ahora te quieres ir a mí Ya veo Como ese agujero Más cerca Ajá Ya no veo tan lejos Bien Ahora ve ahí No puedo Ahora me limpide Revisa Que te limpide Revisa Son personas Ajá Perdón ¿Quieres pedirles perdón A esas personas? Si hiciste algo Si les debes algo A lo mejor sin querer También Españamos a veces O lastimamos Si No sé quiénes son Pero les pido Me perdón Si en esta vida O en otras vidas Los he lastimado Les pido Me perdonen Desde lo más profundo De mi corazón De mi corazón No lo veo Pero ya no veo Se queda un busco No me gusta Vamos por mirando Ve Y dime ¿Qué te mantiene ahí? Revisa Observa Siente Utiliza tus sentidos No hay prisa Yo estoy aquí contigo Y vamos a salir de ahí Solamente observa Siente Así es como hacemos un buen trabajo ¿Angustiados? No Y yo te acompaño Hasta que terminemos Eso que te tiene agarrado ¿Qué es? No sé Es por detrás Solo veo algo que me rodea Y veo Algo muy grande Que se acerca Y se inclinó Hacia mí Pero quiero saber Que no ¿Y esa presencia Que genera en ti? Miedo Muy bien ¿Está metido en algo? Estoy metido en algo Ajá Algo muy pequeño En algo muy pequeño Por eso Me siento así ¿Y qué será eso? Lo estás metido Perciba Utiliza todos tus sentidos No nada más la vista Sientes que estás ahí En el vientre materno No No Pero es que Que había Es como si fuera Cuando una puerta se abre Ajá Ajá Pero cuando quieres subir Hay algo que te detiene Sí Sí Algo que me tiene atado Y eso algo ¿Qué es? Como los brazos Bien Ahora voltea A ver ¿Quién es? No puedo No puedo Ajá ¿Quieres utilizar tu telepatía Y preguntarle A esos brazos? ¿Quiénes son? Perro Hay muchos Que me están viendo Ajá Pero no tienen los brazos Son oscuros Ajá ¿Y son sombras Que no figuras? Son figuras ¿Qué figuras tiene? Es como La figura de una persona Pero no sé si es hombre o mujer Ajá Ellos son figuras humanas Sí César ¿Te quieres perdonar Por haber colaborado En el aborto? Me siento mal ¿Te quieres perdonar Por haber hecho eso? Sí Perdónate Y pídele perdón a esa alma Que puede ser más vieja Que puede ser más vieja Que tú y que yo Perdón 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 Te fijas la diferencia ¿Te fijas la diferencia que hace pedir perdón? O perdonar también Revisa que es eso Eso claro Es como una luz Es como una luz Pero Está muy lejos Comunícate por medio de telepatía con esa luz Y dile ¿Quién es? ¿O qué es? ¿Qué te lo impide? No sé Pero ya no veo sombra Que se mueve Ya no Solo sigo un oscuro Bien Entonces nos hace falta pedirle perdón a alguien más O perdona Ya no veo a nadie César ¿Quieres perdonar a mamá? Todos los errores No Ahora te das cuenta por qué estás ahí No lo puedo hacer El odio ahí nos mantiene El rencor ahí nos mantiene El resentimiento ahí nos mantiene No No puedo No puedo perdonar ¿Cómo tú decides? Está bien Puedes seguir ahí en la oscuridad Pero está bien Es tu decisión No No quiero seguir No Está en la oscuridad Muy bien Entonces Esa es la manera en que podemos salir Ahora vámonos a un momento Donde tú hayas sido Como mamá o peor Busca ahí Bien profundo Permite que tu espíritu te lleve a ese momento Uno Dos Tres Y dime dónde estás ahí En una calle Estoy en una calle Un niño jugando con una bicicleta Un niño jugando con una bicicleta Estoy afuera de mi casa Estoy afuera de mi casa Utiliza todos tus sentidos Llénate del ambiente Del entorno Y dime platicando ¿Qué está sucediendo ahí? Solo veo una ¿La calle? Está en la calle Ajá Un mago Una calle empedrada Una calle empedrada Y dime ¿Eso es en la vida actual O en otra época? No Es en otro Otra época Otro lugar En otro lugar Y en otra época Bien Dime ¿Es vieja la época? O es reciente? No Es muy vieja Es muy vieja Ajá ¿Qué nombre te llega ahí? ¿Cómo te llamas? Ahí ¿Lo ves? Luis Revisa el entorno Las casas Tu ropa Los zapatos Si hay autos También velos Y dime ¿Qué año sientes que es ahí? Año No lo sé Si hay un auto Auto gris Y dime Ese auto gris Debe de estar De una época vieja ¿Cierto? Sí Bien Cálcula De qué año es Un uno Un uno Año Un uno Nueve Un uno Nueve Seis Seis Siete Sí Y tú eres ese niño de la bici No tiene rostro Poco a poco va llegando la imagen y se va aclarando Ahora dime, ¿estás ahí cerca de tu casa? Estoy enfrente de mi casa Y descríbeme como desde ahí se puede ver bien, descríbeme como es tu casa Tiene la pintura muy vieja Tiene la pintura vieja Es una puerta de lámina ¿Es pobre la casa? No, es pobre Y por el estilo de la casa, ¿qué país te recuerda? ¿El país? ¿El Salvador? No Guatemala Guatemala Bien, Guatemala Ahora, ¿quieres entrar a la casa para que veas cómo está allí? No puedo, está cerrado Tiene alguna cadena Ajá ¿Y si te asomas por la ventana? No No, está muy alta la ventana ¿Significa que tú estás chico? Si 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 ¿De grande o de chico? ¿Desde pequeño? ¿Eres niño? Bien Ahora revisa tu ropa y dime si eres hombre o mujer Tengo un short ¿Y los zapatos? Están muy viejos Están rotos Están rotos ¿Y le corresponden al niño o al niño? A un niño ¿Entonces si eres Luis? No Está todo sucio Está muy sucio ¿Y por qué está tan pobrecito Luis? ¿Qué pasó con él? No sé Tiene muy sucia la mano Ajá Su suelo está raro ¿Está raro? ¿Por qué? Era Creo que era un pantalón ¿Y lo cortó? Ajá Luisito ¿Y dónde está papá y mamá? No lo sé No lo sé ¿Por qué estás ahí solito? ¿Por qué estás solito y la casa tiene candado? ¿Qué pasó? Me dejaron afuera Me dejaron afuera ¿Pero cómo te dejaron afuera? ¿A dónde se fueron? No sé Luisito ¿Tú tienes hermanos? No No, estoy solo Siento mucha hambre Sí Estás pasando hambre ¿Y no hay vecinos que te quieran dar un pan? No Está muy sordo Está muy sordo Está muy sordo Luisito retrocede en el tiempo Retrocede en el tiempo Retrocede en el tiempo Dos Retrocede en el tiempo Ubícate ahí ¿Qué sucedió con papá y mamá? Tres Ya estás ahí Estoy en un cuarto Estoy en un cuarto Está amarillo ¿Es amarillo? No La luz es amarillo Ah, la luz es amarillo Ajá Pero Yo estoy solo otra vez Estoy solo otra vez Y la casa se ve diferente que hace rato No, estoy en un cuarto Y ese cuarto también se ve bien viejo y solo No O se ve bien Está de madera Ajá Está sentado en una cama Ajá Luisito Luisito, revisa por ahí y debe de haber una foto de la familia Todas las familias tienen fotografías Busca una No No hay No hay En las paredes ¿En las paredes tampoco? No ¿Te quieres asomar a la sala? No, es un solo cuarto Ajá Hay un mueble Hay un mueble Bien ¿Y ese mueble es una cajonera? ¿Un escritorio? ¿Qué es? No, es una cajonera Bien ¿Te quieres asomar en los cajones que hay? Ajá Está muy pesado Está muy pesado Los cajones son muy pesados Ajá Luisito Hay una puerta Luis Luis Busca si allí en ese cuarto hay un espejo No Yo veo Madera Muy bien Hay una puerta ¿Te quieres asomar a esa puerta? No Pero está cerrada Tiene candado por fuera Luis ¿Cuántos años tienes ahí? 6 ¿Y cómo un niño de 6 años no puede abrir un cajón? No puede No ¿Quién te encerró en ese cuarto? El mamá Tiene un mueble en la puerta ¿Te puedes asomar por ahí? ¿Por ese hoyito? Sí Por ese hoyito El sol pega muy fuerte Ajá No puedo ver la puerta ¿Y te llevan de comer ahí? No Retrocede un poco más en el tiempo Retrocede un poco más Retrocede un poco más Retrocede en el tiempo Dos Tres Estás ahí Y ahora dime, Melisito ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No sé César 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 César, la primera vez que vimos al Luis en la bicicleta, ¿cuántos años tenía él? César César Comodoso Lo regresamos a seis y estamos en cuarto Y ahora lo queremos regresar más y ya no sabe qué está sucediendo Revisa Remisa, busca ahí Ayúdalo Encuentra, ¿qué pasa ahí? Una cama Sí, una cama ¿Y la cama está bien? ¿En condiciones adecuadas? Sí, pero hace mucho bien ¿Como muy vieja? ¿Piens? Bien Luisito, ¿y ahora dónde estás ahí? En la cama ¿Y cuántos años tienes? ¿Como un bebé? Sí, pequeño ¿Y mamá? ¿O hay nadie? Busca datos ahí Luisito Y dime qué está sucediendo Para yo entender mejor por qué no entiendo ¿Qué pasa ahí? No sé, estoy solo Aunque seas bebé Estoy solo en la cama Para hacer mucho bien Ahí está el hombre El mismo hombre Sí Luisito, ¿y dónde está mamá? No sé No hay nadie Luisito, observa desde arriba Observa desde arriba Y dime ¿Qué está pasando? ¿Tienes cuerpo físico? ¿Tienes cuerpo físico? Sí Sí O está muy pequeño Muy pequeño Sábanas blancas Las sábanas son blancas ¿Están limpias? Sí ¿Quieres hablarle a mamá? Sí Bien, háblale a mamá para que vaya Pero está oscuro Pero veo ese mueble Te quieres acercar a ese mueble Para ver qué clave nos da O qué pistas No Estamos Está muy grande para bajar de la cama Ahora retrocede un poquito en el tiempo Retrocede solo un poquito Uno Uno Dos Tres Y dime Luisito ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? Estoy 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 en un lugar oscuro Y en ese lugar oscuro ¿Qué hay? Nada Busca un momento en que tu cuerpo muere Busca un momento Ve ahí Uno Donde tu cuerpo físico muere Dos Tres Ya estás ahí Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Todos los detalles Son importantes Me veo Me veo Me veo ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí ¿Y cómo es? Descríbemelo Es un niño Ajá ¿Cuántos años? Aproximadamente Unos Siete Siete años Está bien vestido Bien vestido Pero está Tiene un trajecito Luisito ¿Moriste ahí? Sí ¿Y de qué moriste? ¿Qué fue lo que pasó? Pero está en una cama Con sábana La misma de hace rato Sí Bien Y veo que se mueve la cabeza Otra vez Luisito ¿Cómo murió tu cuerpo ahí? ¿Cómo murió tu cuerpo ahí? ¿Ya no se movió? ¿Sólo murió ella? ¿Sólo? Pero Veo Pero Veo personas Pero las veo oscuras Luis ¿Qué hay con ese mueble? Ahora que ya moriste ¿Qué hay con ese mueble? Ahí está ¿Qué hay con ese mueble? ¿Qué hay ahí? Está grave Ajá Pero está vacío Está vacío Tiene la reta de grandes Ajá Luis, después de morir, ¿a dónde vas? A lo largo de lo oscuro Ajá Y dime, ¿por qué no fuiste a la luz? ¿Qué te detuvo? No veo luz Veo Veo sombra Congele esa imagen ahí Congele esa imagen César, dime si es el mismo lugar Es en donde tú iniciaste la sesión ¿Dónde ves a la mujer que se esconde? ¿Dónde ves los brazos que te jalan para atrás? ¿Es el mismo lugar? Sí Ajá Pero veo de perfil a una mujer con el perro corto La misma de hace rato Sí Pero se mete en la oscuridad Ajá ¿Por qué crees que se mete en la oscuridad? No quiere que la vea Ok, se está escondiendo Sí Bien Pero por miedo Porque se quiere ocultar No lo sé Y dime quién es esa mujer Ve ahí La información está lista para ti Ve ahí que tu mente interna te lleve ¿Quién es? Acá Que te lleve tu mente interna A un evento Que traiga una imagen a ti ¿Quién es? No puedo verla Me acerco y ya se leo Ajá Bien Ahora vamos a Descongela la imagen y regresa con Luisita Vamos a desmadejar todo este asunto Ve ahí Luisita ¿Qué otra información nos puedes dar para poderte ayudar? Estoy arriba de De ese niño Ajá ¿Qué es eso? ¿Eres ese niño? No lo sé Pero yo veo a ese niño Ajá Yo soy arriba Ajá Yo veo a ese niño Pero no se mueve Bien Y tú qué forma tienes ahí ¿Qué forma tienes? ¿Cómo te sientes? Percibe Percibe tu cuerpo ¿Alicia es que tienes cuerpo? Como otro niño ¿Otro niño? Como otro niño Es que tú eres Luisito Es que tú eres Luisito No más que eres el espíritu de Luisito No ¿Tú eres otro? Yo soy muy pequeño Más pequeño que Luisito Sí ¿Y qué nombre llega ahí a tu cabeza? ¿Cómo te llamas tú? Ese que está arriba de Luisito Flotando No, no tiene nombre ¿Y ese niño por qué está ahí? ¿Qué sucede? Espera algo Espera algo No, no sé qué Mira fijamente a mí Que está en la cama ¿Lo espera él? Sí Está como esperando Y ese niño Que está esperando ¿Es algo de Luis? No No ¿Y ese niño que está esperando Está en la luz? Sí Se ve claro Ajá ¿Y Luis? Se ve como una mirada tierna Pero no deja de mirar Al niño que está en la cama Bien Ahora Ve los ojos de ese niño Que está ahí arriba Que está con luz Y revisa si están presentes En la vida actual de César No ¿Van a estar presentes? No Bien Luisito ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿De qué murió? Algo 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 de su cuerpo O te mataron No Algo de su cuerpo Algo pasó ¿Ves ese cuerpo ahí muriendo? No Ya murió Ajá Sitúate en ese momento Cuando sales de tu cuerpo Uno Sitúate ahí Dos Tres ¿Ya estás ahí? Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Qué te preocupa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Alguien se va a quedar? ¿Alguien se va a quedar? ¿Cómo así? ¿El mamá? Oh ya ¿Estás preocupado porque mamá se va a quedar sin ti? Sí Me siento muy triste Yo sé Yo creo que se quede solo Ahora trae la imagen de mamá ahí a tu mente Tú mejor que nadie la conoce Trae su imagen ahí y dime cómo es ¿Y su pelo negro a dónde llega? ¿Alguna? Pero está muy triste Está encima de Está Está en cada cama Está llorando mucho Está llorando porque moriste Sí Yo estoy en la cama Yo estoy en cada cama Luisito Observa los ojos de mamá Y revisa si estarán presentes en la vida De César Los ojos tristes ¿Quién es? Los ojos tristes de mi mamá Muy triste Los ojos de la mamá de Luis ¿Son los ojos de Blanca? No ¿A quién corresponden esos ojos? En la vida actual de César No ¿No están presentes? Luisito César y yo sabemos dónde está tu mamá Se está escondiendo en la oscuridad Porque también está perdida igual que tú ¿Quieres ayudar a la salud? Sí Y dime, ese niño que está allá arriba esperando ¿Quién es? ¿Lo conoces? No Pregúntale si él te quiere ayudar a ir a la luz ¿Tú le quieres ayudar? ¿Tú le quieres ayudar? ¿Tú le quieres ayudar? Contéstame Contéstame No Solo va a ver Ok Bueno, entonces vamos a ayudar a Luisito a que se vaya la luz Luisito, estoy poniendo una luz allá arriba Vamos a ayudar a que vayas allá a la luz Para ir por mamá Ya sabemos dónde está Y los dos pueden estar andarlos juntos Y ya no la vas a estar a ir Pues si no lo necesita ya ¿Ves? El niño Me agarró No puedo llegar El niño que está allá arriba Sí ¿No? ¿No lo llevas? No Tengo que regresar ¿Por qué quieres regresar, Luis? Mi mamá Tu mamá Tu mamá está en la luz Había yo llorando Pero cuando tú vayas a la luz te vas a llevar una sorpresa bien grande Ella está allá Nada más que te quedaste atorado en el tiempo Moriste a los seis años Y cuando sesan te vio, tenías doce Y tu casa ya está abandonada Ya no hay nadie Mamá ya también murió Su cuerpo murió ¿Y por qué ha sido mi mamá suerte? Porque seguramente te quiere llevar a la luz ¿Te quieres preguntar? Sí Pregúntale quién es ¿Quién eres? ¿Y a dónde te quiere llamar? ¿Por qué me agarras? ¿A dónde me llevas? ¿Me quiero regresar? Luisito, escucha que te quiere decir Adiós ¿Me quiero regresar con mi mamá? Y me dice que no Es que mamá no está ahí Yo la veo Está llorando Sí, porque esa es la mamá Cuando tú muriste Adelántate en el tiempo Un poco Y dile a ese niño que te esté esperando Que no se vaya Que se quede esperándote Me dejará ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? No tiene nombre ¿Es tu maestro? Estás muy pequeño Aunque sea pequeño No importa Es tu ángel Pero no me hago Solo me... Me tiene agarrado ¿Es tu ángel? Sí ¿Te inspira a bienestar? Sí Ah, bueno Entonces no hay que preocuparse No quiero dejar a mamá No la dejes No No la dejes Pero Él me lleva Dile que te espere un momento Dejarla Pero me alejo de mi mamá No quiero dejar a mi mamá Ahora sabemos por qué Estás en la escuridad Porque te preocupaba mucho mamá No la quiero dejar No, no la dejes Dile a tu ángel Que nos espere un momento Porque te vamos a mostrar algo ¿Está bien? No No quiere No No quiere que te mostremos algo ¿Para dónde? ¿Quieres ir un momento Y si no te gusta regresas? No No quiero dejar a mamá Está ayudando a mí Sí, yo sé Abraza a mamá Abrázala para que se sienta tranquila ¿Para por qué no quiere Quiero dejar a mamá? No tiene No quiero Ahorita lo vas a entender Primero abraza a mamá No puedo ¿Por qué? Porque él me tiene agarrado Y no puedo ir a tu mamá Bien, yo quiero hablar con él Que te tiene agarrado Uno, dos, tres Cambia Hermano ¿Por qué agarras a Luis? No se puede quedar Se tiene que ir ahora ¿A dónde? Con mí ¿Y a dónde lo llevas? A un lugar mejor ¿Y a dónde se hace el lugar mejor? ¿Puedo saber? No Él tiene que estar conmigo ¿Y tú quién eres? Yo vine por él ¿Y puedo saber tu nombre? No Yo solo vine por él ¿Y quién te mandó por él? ¿Tú estás en la luz o en la oscuridad? Ajá Pero no lo puedo dejar Yo entiendo que debes obedecer y eso está bien ¿Puedo saber tu nombre? No ¿Tú estás en la luz o en la oscuridad? No En la luz Ajá Luisito tiene preocupación porque deja a mamá Pero ahí no va a estar bien Yo sé No, tengo que ir Pero él no sabe Lo siento No puedo hacer contigo Se tiene que ir Porque no ha entendido Luis Tiene muchos años en la oscuridad ¿Le quieres mostrar una imagen? ¿Dónde va a estar bien? Sí Bien Móstrale una imagen entonces ¿Dónde va a estar bien con su mamá? ¿Es lo que le preocupa? Está muy apagado para estar abajo Sí, yo sé ¿Le quieres mostrar una imagen? Ok Bien Lleva esa imagen a su pantalla mental Ahí con Luis Luisito Luisito ¿Y qué imagen puso el ángel ahí? Estoy con mamá Estoy con mamá Estamos sentados en una acera En una acera Tiene un vestido blanco Ajá ¿Te gusta lo que sientes y ves ahí? Sí Eso Ahora observa los ojos de mamá Nuevamente Están muy tristes Y dime si están presentes en la vida de César Esos ojos tristes Sí ¿Y a quién le pertenecen? ¿De quién son? No sé ¿Van a estar presentes? Sí Bien Ahora que sabes que mamá va a estar presente nuevamente En otra vida Como César ¿Te quieres ir a la luz con el ángel? ¿Ahí va a estar mamá? Ah, yo la veo Es que ahí está su cuerpo Pero en cuanto subas a la luz La vas a ver allá Sube por lo menos un momento Y si no te gusta regresas No creo regresar Él no me suena Te aseguro que puedes regresar Los ángeles respitan el libre albedrío Y tan lo han respetado Que César ha estado en la oscuridad Debido a que tú no tomaste la decisión de ir a la luz Y por eso ahí le da miedo a la oscuridad Y por eso de tantas sombras Y por eso lo agarran Porque sigue en la oscuridad desde ese tiempo Mil novecientos Cuarenta y siete Sesenta y siete Para César Para nosotros eso es mucho tiempo En esta dimensión así se mide Es mucho No quiero dejarme César, habla con Luisito Explícale Está muy triste Sí, ya sé Dale un abrazo Que sienta tu amor Y que también sienta el mío Siento más triste Sí, porque es tu misma esencia Ayuda Luisito a que se vaya la luz Que dime cómo percibes ese ángel Lo percibes bien Sí Entonces es seguro que vaya, ¿cierto? Siento la tristeza Sí, por supuesto que sí Dale un abrazo muy grande Y transmitele mucho amor Dile que todo va a estar bien Sí Pero se aferra tanto a su mamá Sí, porque la ama Amores Tienes que ir Ahora Ve por esa mamá Que se está escondiendo En la oscuridad Ve allá Luis Si el universo lo permite Que así sea Ve por esa mamá Que tiene El pelo al hombro Y cuando hablas con ella Se esconde Dile que ya sabes quién es Que todo está bien No lo veo Siente Siente No lo encuentro Está muy oscuro aquí Sí, yo sé No me gustan las pulidas No la vas a poder encontrar Porque Aún Luis No sube la luz Ahora regresa con Luis Y explícale Hasta que él suba la luz Ya puedes ir a buscar a su mamá Algo Algo lo atrae ¿Y qué es? No entiendo eso Algo lo trae para abajo Por eso el ángel lo jala Porque lo quiere llevar abajo ¿Y quién lo quiere llevar? Una sombra Una sombra Pero Hay otra con mamá ¿Qué hago? Hay una sombra Que se quiere llevar a Luis Lo tiene agarrado Ajá ¿Y mamá? Sigue llorando Bien Pregúntale a esa sombra ¿Quién es? ¿Por qué agarró a Luis? Suéltalo No, pregúntale No pelees con él Pregúntale quién es ¿Quién eres? Con amor Con amor Con amor Con amor Con mucho odio Pregúntale si hiciste algo En otra vida Que le causó dolor O daño Y si hay algo Que te daño ¿Por qué no haces eso? No, tiene mucho odio Retrocede en el tiempo Con la ayuda del ángel Y ve si tienes algún pendiente Con esa sombra Que tiene tanto odio En algún momento Tuvo carne En algún momento Fue ser humano Igual que tú y que yo Dile al ángel Que te ayude Y que te vaya Lleve a ese momento Uno Dos Tres Ya estás ahí Esto pasó Hace mucho tiempo Es una época Más vieja ¿Qué año llega A tu mente? No, no tengo fecha Está bien Es una calle larga Es una calle larga De tierra De tierra Y hay como un césped Arreo Sobre la pared Sobre la pared O sea como un musgo Ajá Mucho ¿Significa que hace mucha humedad ahí? No Así son Las cuevas Así son Bien Dime si hay alumbrado público Ya que estás en la calle No Lo alumbran la luna La luna ¿Y esas casas son casas o cuevas? No Eso es una pared larga Una pared larga ¿A dos? Yo lo quise Asaltar ¿Tú lo quisiste Asaltar? Sí Tengo algo Que lo estoy Con lo que lo estoy Huyando ¿Lo estás matando ahí? No Hay otros A mi revivo Ajá ¿Son tus amigos? Sí ¿Y qué le estás haciendo a ese hombre? ¿Es un hombre? Sí Es un muchacho Ajá ¿Y sacaste la puya? Sí ¿Y qué haces con la puya? Te hago daño Ajá ¿Se la entierras en el cuerpo? En un brazo En un brazo Ajá ¿Ahí lo matas? No Está recorriendo Bien Ahora te das cuenta Dime ¿Cómo te llamas ahí? César Ajá César Ahora que te das cuenta ¿Por qué el rincón De este hermano Que te está deteniendo En esa vida? ¿Qué quieres pedir perdón? Sí Desde lo más profundo De tu corazón Para liberar a Luis Y sacar a su mamá De la oscuridad Y también liberar A ese hermano Que está ahí Pídele perdón Desde tu honestidad ¿El raro murió? Seguramente sí Y con todo ese odio Ya nos ayudas Seguramente sí ¿Es en esta vida actual César? No Yo estaba Diferente Es que esa es otra vida Tengo el pelo largo Vamos decir Como pandillero Como pandillero ¿Qué año es ahí? ¿Viene a ti? No Ahora le quieres pedir perdón Esa herida en el brazo Seguramente le generó la muerte Yo no sabía eso Ahora voy con él Que tiene agarrado a Luis Que es tu misma esencia Y habla con él Lo siento No pensé que te había hecho tanto daño Perdóname Siento una resequedad Desde lo más profundo De tu sinceridad De tu amor De tu honestidad Así te liberas tú Liberas a Luis Liberas a él mismo Y sacamos a su mamá de la oscuridad Seguramente estamos esperando a Luisito Dice que tengo que apagar Eso es lo que hace el rencor Dile que ya has pagado mucho tiempo en la oscuridad Perdóname Lo que te hice Me he pagado Por mucho tiempo Para mi intención Está muy enojado Ángel de Luis ¿Qué podemos hacer Por este hermano Para que suelte su odio Y su coraje Y su rencor Tiene que pedir perdón Mi corazón César ya escuchaste al ángel Vamos a practicar Primero Pidiéndole perdón A mamá Mira todo lo que sucede Cuando alguien No pide perdón De corazón Ve a ese niñito ahí Entre la luz Y la oscuridad Luchando Entre el miedo Aprende Visualiza todo eso Aprende Aprende Y ahora Dime ¿Estás dispuesto? Hazlo desde tu más profundo amor Perdona mamá Para que ese hermano Te perdone a ti Muéstrale cómo se hace Con humildad Yo sé que no hacía Tu intención No ser Muéstrale Te perdón Te amo Te perdón Bien hecho Eso fue desde el corazón Ahora ve con ese hermano Y con el mismo amor Con el que te dirigiste Hacia mamá Vuelve a pedir perdón Que sienta tu amor Perdón Perdón Yo no quería Hacerte nada He sufrido mucho esta vez Y yo no sabía Pero no Perdón Dale las gracias Por haberte perdonado Gracias Hoy se va muy triste Pero allá va a encontrar a mamá Ahorita que lo encuentres Va a estar feliz Ángel de Luisito ¿Quieres pedir autorización Para que le permitan El acceso A ese hermano Que perdón Llegará su tiempo Bien Todavía no está Está bien Ahora Luisito Recoge las energías De esa época De esta época Y de hacia la luz Tu ángel custodio Sabe guiarte Ahí te vas a llevar A una sorpresa Bien bonita ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y qué tal? ¿Valía la pena? Me siento Bien No siento Odio No siento odio Ni rencor Ni rencor Ni tristeza Ni tristeza Claro Porque en la luz Uno vive así Ahora entiendes Porque tu ángel Te quería llevar Sí Porque estabas ahí Entre los dos Tu espíritu Estuvo mucho tiempo Ahí perdido Ahora lo entiendes Sí Bien Ahora busca ahí a mamá Ella no está Pero dicen que Llegará Llegará Pero no es un momento Muy bien Pero no siento nada Te das cuenta Allá en la luz Se vive el desapego Y eso es lo que experimentas Luisito El desapego Enséñale a César Cómo es el desapego No lo veo No lo veo Pero algo hay ¿Quién? César Ajá Bien Ángel de Luis ¿Estás ahí? Sí ¿Nos quieres ayudar A retirar De César Todas las energías Que no le corresponden Y que han estado Pegadas a él Por tanto tiempo Por estar en la oscuridad ¿Quieres pedir autorización A la luz? Él tiene que Tiene que pedir Perdón Tiene que aprender Eso primero Ahora déjame un momento Con él César Aprovecha Tu oportunidad Para que toda Esa oscuridad Deje de seguirte Vea lo más profundo De tu corazón Tú sabes A quién Ya llegó el momento De perdonar ¿Quién te acompaña? Perdón Pídele al ángel Que traiga una imagen ¿Cuál fue la relación De Daisy Y tuya Que te lleve A ese momento ¿Dónde se origina eso? Es mi mamá Y qué pasa Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho ¿Y por qué ¿Por qué dices Que ella te odia? Daisy no me odia ¿A qué hermana Te refieres? A mi mamá Oh bien Bien Cuando dijiste hermana Yo pensé en Daisy Con Daisy Todo está en orden No hay que perdonarle Nada Es ella La que está resentida Entonces tú perdona Lo que debas de perdonar Ahí con ella Y ese trabajo Ya a ella lo hará Lo que le corresponde A ella Que lo resuelva ¿Listo? A perdonar Bien Ahora voy con Ruth Y ya que perdonaste A mamá Que te ofendí Y te lastimó tanto ¿Por qué no a Ruth? Que te ha perdonado Y le ha estimado menos Porque ella no es serio Tiene envidia No quiere Ella quiere Quiere que yo esté abajo de ella La vida César Son solo representaciones teatrales Ahora te das cuenta ¿Cierto? Con la vida que acabas de ver Luis Allá te tocó ser un niño Con una mamá De pelo corto Acá te toca Ser un Guatemala ¿Cierto? Son representaciones solamente Aquí te tocó Representar ese papel Y Ruth también está representando Un papel Pero se nos olvida Que venimos a eso Y confundimos todo ¿Pero por qué? Sientes rencor hacia mí ¿Por qué? Porque seguramente Algo le debes en otra vida Pero yo solo La quiero ayudar ¿Ya? Entonces Solamente Haz lo que te corresponde Responde Pídele perdón Algo te mira Ya tengo resentimiento Pídele al ángel Que traiga esa imagen A ti Ángel custodio ¿Quieres traer esa imagen A la pantalla mental De César Para que entienda Dónde está El resentimiento Con Ruth Fueron separados Ella regresó Con su madre Y no acepta Que ella Está más privada A su A su hermano Que a ella Ella regresó Y por eso Tiene resentimientos ¿Cierto? Como quiere A su hermano Tiene mucho Tiene mucho Odio En su pecho Así es Ahora entiendes César Lo separaron Ella tiene que Librar su propia Batalla Tú solo Haz lo que Tienes que hacer Darle amor Eso es todo Porque el amor Sana Y dando amor También Ayudamos a que Los otros Sanen ¿Cómo darle amor A alguien que no quiere? Deseándolo Desea aquí Ahora en este momento Tres veces Deseo bienestar Y bendiciones Y ahora Perdónala Y libérala Ángel custodio ¿Está listo César? ¿O le falta algo más? No Tiene algo más que pasar Y no es su tiempo Y no es su tiempo No Bien Seré en otro tiempo Seré en otro tiempo Ángel custodio ¿Quieres ir A su casa? ¿Quieres pedir autorización De ir a su casa? Y ayudar a los hermanos Que están ahí Perdidos A que vayan a la luz Tú tienes que pedir autorización No yo Bien Maestro Jesús ¿Quieres autorizar A que los guías y maestros De César Ayuden a esos hermanos perdidos Extraviados Que lo han acompañado Por todos estos tiempos ¿Me autorizas? Tú sabes qué hacer Bien César Revisa tu cuerpo Si está todo blanco Con esa luz Que estoy poniendo en mí O hay alguna sombra en mí ¿Está blanco? Bien Ahora César Flota 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 Pide asistencia De tus seres de luz Y con la anuencia De mi maestro Jesús Y el tuyo Viajas tú A tu casa Ve a todas esas partes Donde has sentido Presencias Sombras Todas esas cosas Ve ahí Ok ¿Ya estás ahí? Sí Y dime ¿Ves algún hermano perdido? ¿Sientes alguna presencia? Sí Y ahora pregúntale ¿Qué es o quién es? ¿Quién es? ¿Qué necesitas? Háblame No Está en unas esquinas Ahora en esas esquinas Manda rayitos de luz Positiva Amorosa Nunca que se sientan Que los estás echando Recuerda Están solo extraviados Eso es todo Y esa luz Que estamos enviando Ahí Está llena de amor ¿No son malos? No Por supuesto que no Parte de esa oscuridad Que es donde estabas Y ahora envuélvelos En luz blanca Para que suban Más rápido A la luz Ya tenemos Autorización Ya se puede Mira Se puso Algo Para mucho A mi casa A mi te vas Canta Esa es la magia Del perdón Es lindo ¿Cierto? Sí Bien Ahora No sé ni dónde Salgan tantas Luz Mira Muy bien Mira qué bonito Como si estuviera El zorro Ahí Claro Ahora Cubre luz de luz A cada uno Y permite Que vayan Hacia arriba Desearle bendiciones No Vienen por ellos Oh Excelente ¿Y quiénes van Por ellos César? No sé Son Ser De luz Mira qué hermoso Ahora Permite Identificar A los demás Revisa Todo Ayúdalos Que no se vaya a quedar Ninguno ahí Escondido Con miedo Esa oportunidad Era la luz Son Muchos Y aprovecha Para pedirle perdón Desde lo más profundo De tu corazón A tu pareja Seguramente Que también ahí Cometiste errores Todos los cometemos Siempre A mi pareja O a tu expareja No sé si aún siguen siendo pareja La persona que te espera afuera La que está sentada Ella votó dos niños Y una hora a mí ¿Te das cuenta? Pídele perdón También es en mi bebé ¿Quieres pedir perdón Por eso César? Sí Desde lo más profundo ¿Te das cuenta? Ahora envuelvo la luz ¿Todo bien? Revisa rápido Todos los rincones Aprovecha la oportunidad Que no se quede nadie No, ya no hay nadie Excelente Ahora dale las gracias A los seres de luz Desde lo más profundo De nuestro corazón Damos las gracias Por haber ayudado A sus hermanos Y por habernos ayudado A nosotros también Se siente paz ¿Verdad que sí? Se acabó la oscuridad ¿Cierta? Bien Hoy hemos aprendido algo ¿Qué aprendiste hoy César? No es bueno tener rencor Así es No es bueno tener rencor En el camino Encontraremos a mucha gente En mano Pero tenemos que andar En paz Tenemos que andar en paz Y no poner la importancia A lo que hagan Ahora agradece al Maestro Jesús A tus custodios A tus seres de luz Que te acompañan A tus guías Por todas las bendiciones Qué bonito Te ayudaron hoy Mira Tengo una ¿Está ahí? Sí ¿Le quieres decir Que por favor Alínea tus chakras Y equilibre energías? Tiene un nombre ¿Y cómo se llama? Se llama San Miguel Mira qué bonito Dale las gracias a San Miguel Por estar ahí presente Gracias Y es bien grande Y bien amoroso Todos los ángeles son amorosos Ahora pídele por favor Que equilibre tus energías Gracias A ver Gracias Gracias. Y ahora pregúntale si estás listo para regresar, si lo quiere hacer él o prefiere que lo haga él. ¿Ya está listo para regresar? Gracias. Dile que te diga el mensaje claro ahí en tu pantalla mental que es más fácil. Hay un evento que va a pasar. Hay un evento que va a pasar. Espero que no me preocupe. Espero que no me preocupe. Que tal vez me voy a asustar. Que tal vez me voy a asustar. Pero todo estará bien. Todo estará bien. Dile de qué manera te puedes equilibrar energías cuando llegue ese momento en que te asustas. ¿Por qué le hablo de otra manera? ¿Y cómo le hablas? Como si vieran lo que pienso. Sí, porque es telepatía. Ni siquiera necesitas hablar. ¿Y qué te muestra? ¿Y qué te muestra? Y que él estará ahí. Y que él estará ahí. Excelente. Entonces cualquier cosa que suceda. Me muestra un lugar de mi casa. ¿Cómo? Me muestra un lugar de mi casa. ¿Y ese lugar qué significa? ¿Qué te está mostrando? Una esquina. ¿Y en esa esquina qué? Ahí me guardará. Maravilloso. Pero no entiendo eso. Seguramente ahí va a estar él. Ahí va a estar Miguel. Pregúntale. ¿Qué te quiere decir con esa esquina? Tranquilo aprendiendo. Bien. Vamos aprendiendo poco a poco. No querramos saber todo. Luego el aprendizaje es así. Poco a poco. No hay que estarle jugando al alma. Aquí estamos adivinando. ¿Cierto? Miguel está en todas partes. Está todo listo. Excelente. Maestro Miguel, te agradezco la ayuda, la asistencia. Y me despido de ti. Que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Y la luz te acompaña. Ahora César, prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Llegando a casa sacarás todo lo que debas de sacar. Limpiarás. Todo que quede bien bonito. Que salga todas esas cosas que ya no hacen falta ahí. Porque así también ayudamos a que la energía fluya. Bien bonito. Todo en orden como debe de estar. Y siempre viviendo en amor, por amor y para el amor, en equilibrio. Estamos regresando. Uno. Seguimos regresando. Dos. Dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres. Y te sientes ligerito, ligerito. Renovado. Bien renovado. Cinco. Despierta. Despierta. ¿Y cómo te sientes? Ay, como si una caja me quitaron. ¿Cómo si qué? Como si me hubieran quitado una carga. Y eso es literal, ¿eh? Eso es literal. ¿Vale la pena, no? Perdonar siempre vale la pena, ¿no? Sí. Vivimos atados a nuestras pasiones y a nuestros apegos. Y que lo propaguen. Y para que se le quite lo que me hizo. ¿Qué? 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 Pero nunca imaginé que yo hubiera hecho cosas tan graves. Por eso nos es tan fácil señalar y culpar a otros. Y le echamos la vida siempre al otro y todo. Todo lo que nosotros hemos hecho en esta y en otra vez. ¿No? ¿Luis era yo? En 1947. Pero fíjate cómo se arreglan las cosas. Cuando tú pides perdón, se libera todo. Todo se arregla, todo se acomoda. Por eso el perdón es tan importante. Y no solo darlo. Pedirlo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo crees que llevamos ahí? No sé, como 20 minutos. ¿20? ¿Sí? Nos vamos a tener que ir a comer. Con eso te digo todo. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya nos echamos la hora de la siguiente cita. Han pasado una hora con 47 minutos. ¿Una hora? Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, desde que empecé a grabar. Pero yo creo que llevamos como dos horas y cachita. ¿En serio? Sí, así es. ¿Quieres que compartamos tu experiencia? Está lleno de mucho aprendizaje. Creo que podría ayudar a otras personas. ¿Tú crees? Yo creo. Sí. Tengo la certeza que así es. Pues bueno, se va a ayudar el mal, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto que sí. Entender. Entender muchas cosas. Muchas. ¿Qué fecha es hoy? Hoy tenemos... 19 de abril. 18 o 19. ¿18 no? 18. Vamos a ponerlo.